¿Qué pasa chavales? ¿Que estáis ahí? ¿Que os estoy viendo? Un nuevo vídeo de Cherru ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, tenía muchas ganas de veros, tenía muchas ganas He estado de vacaciones, pero ya se me han acabado Así que ya estoy de nuevo en el canal Y quería hoy enseñaros una cosa A ver, resulta que durante estas vacaciones Ha surgido un nuevo producto de Amazon Que se llama Amazon Prime Now Os lo enseño por aquí Es esta aplicación que tenemos aquí En el cual te prometen Que te entregan un paquete en dos horas Gratis en tu domicilio Comprando online Esto es un logro Esto es un gran problema logístico Que Amazon cree que tiene la capacidad de resolver La idea me ha gustado mucho Porque se acabaron las esperas De las compras por internet Donde lo más rápido posible era 24 horas Entonces se me ha ocurrido la idea De hacer este experimento Para esta primera toma de contacto Después del verano con vosotros Y es que voy a hacer una compra En esta aplicación de Amazon Prime Now Y vamos a ver si cumplen con lo que dicen Esto de la entrega en dos horas Ahora mismo son las 5 y cuarto de la tarde Estoy grabando este vídeo Y voy a comprar un pendrive Se me ha ocurrido comprar un pendrive Porque todos estos que tengo por aquí Que tengo unos cuantos No me funcionan Para lo que quiero hacer Que es un vídeo que veréis mañana seguramente Entonces voy a comprarme un pendrive Voy a coger algo moderno Digamos de lo más potente posible Entonces el experimento va a consistir En realizar una compra Y poner a prueba Que Amazon cumple con esto De las dos horas gratis Así que dice que te descargues La aplicación Prime Now Elige entre miles de productos Realiza la compra Y elige el periodo de dos horas Para recibir tu pedido Hoy o mañana Correcto Pues yo ya me he bajado La aplicación Prime Now La tengo aquí en el móvil Lo estáis viendo aquí en pantalla Vamos a acceder a ella Y he estado revisando Los productos que tienen Y me voy a comprar este pendrive Que se llama HyperX Savage Es un pendrive de 64 GB Pero de alta velocidad Hasta 350 MB en lectura Y 180 MB en escritura Correcto Me gusta este pendrive Me lo voy a comprar Son 34 euros Entonces vamos a realizar una compra Ya lo tengo añadido A la carrito de la compra Como veis ahí arriba Voy a tramitar el pedido Vale, como estáis viendo Mi código postal Donde yo vivo Es el 28830 Que lo tenéis aquí arriba Y voy a tramitar el pedido Vamos a darle Tramitamos Perfecto Pues ya está realizada la compra Ya nos indica Que se está preparando el pedido Nos aparece un mensaje De confirmación Os he omitido estos pasos de compra Para preservar un poquito La intimidad De mis datos personales Nada más Es simplemente ir rellenando los campos Muy sencillo Y ya lo tenemos Bueno, pues son ahora mismo Las 5 y 20 de la tarde Me han indicado Que el horario de entrega Es de 6 a 8 Entonces voy a ver Qué tal funcionan Vamos a ponerlos a prueba Quiero deciros Que no cobro ninguna comisión Por parte de Amazon Por realizar este vídeo De ningún tipo Simplemente es un experimento Que estoy haciendo Para ver qué tal funciona el servicio Vale, han llamado a la puerta Vamos a ver Son las 7 y cuarto Vale, son las 7 y cuarto Aquí pone de 6 a 8 7 y cuarto Habéis funcionado muy bien Perfecto Os pongo un 10 Aquí lo tengo Bueno, pues voy a despedir el vídeo Aquí A ver, os digo Con este pendrive No os perdáis el vídeo de mañana Que os va a gustar Lo que voy a hacer con él ¿Vale? Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Con el próximo vídeo